¿Se puede acercar un poquito Germán? No los juntes. El Día del Mariachi, cuando nació fiesta, siempre el mariachi nos trae buenos momentos. Sí, es un orgullo para Germán Lizarraga estar nuevamente en el aniversario del mariachi internacional. ¿Y cómo a pesar de los años sigue el mariachi fuerte? El mariachi sigue tan fuerte como la banda. Yo creo que ha sido en la parte de la música regional lo que ha pertenecido más tiempo. Y yo les quiero de una vez adelantar algo. Nosotros como banda de tres, vamos a hacer un disco, mariachi, banda. Pero un disco, no una sola. Todo el mundo acostumbra hacer una canción, nosotros vamos a hacer mariachi y banda. Como la venusia de colaboración, es una colaboración. ¿Qué podremos ver, qué podemos escuchar en estas colaboraciones? Van a escuchar puras canciones de José Alfredo Jiménez. La primera que va a escuchar es Tu Recuerde y Yo. Estoy en un rincón lleno de una... Pues tantas canciones que ha hecho José Alfredo Jiménez. ¿Hay buenos proyectos este año? Bueno, el proyecto que tenemos con la banda es Fede Senalo. Y muy agradecido porque, pues nuevamente aquí estoy yo ahora, entregando la medalla. Señor, el mariachi ha evolucionado igual que todos los géneros musicales. Y Cristian Chávez, este cantante de RBD, también se ha manifestado, pero con ropa sin sexo. Tal vez un poco femenina, el traje de charro rosa. ¿Qué puede pensar usted también de esta evolución del género? Pues yo creo que cada quien se puede vestir como quiera, ¿no? A él le parece bien eso. Pero luego, en el caso de nosotros como banda, pues yo creo que no estaríamos bien que nos uniformamos con música femenina, digo, con trajes femeninos, ¿no? ¿Pero no lo ve como un acto negativo o de burla? A la gente le gusta. Entonces, si a la gente le gusta, pues hay que seguir la corriente, ¿no? Señor, cambiando un poquito de tema, esta situación por la que está pasando Mimoso, acusado de violencia, usted que convivió con él, ¿qué nos puede decir al respecto qué opina? Esos problemas familiares, a veces. Gracias, señor. Muchas gracias. Esos problemas familiares, a veces, no es bueno meterse. Pero mi manera de pensar, pienso, pues no sé, yo conozco muy bien a Luis Antonio, mi gran amigo, no creo que haya hecho algo que le haya hecho a su pareja, ¿no? Pero bueno, hay un litigio ahí y yo le deseo que salga lo mejor posible. Dicen que esto es a raíz de que, pues, dejó, pues, esta abstinencia del alcohol después de 10 años y que él cambió mucho y que por eso se empezó a volver como violento y por eso surgió todo esto en su relación de supuestamente maltratar a su mujer. Lo mismo es que no creo que tenga malas costumbres, es una persona muy apegada a su trabajo. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo lo traté mucho tiempo con la madre de todas las bandas y yo no sé, no sé ahora si tengo malas costumbres, pero no creo. Hace poquito se grabó un corrido que se llama El Heredero y cantó con nosotros. Yo lo vi muy tranquilo, muy positivo. También si es por temas de dinero. Precisamente en sus redes sociales dijo de que tanto él como Mimoso se pusieron el reto de no beber por tiempo indefinido, entonces... Pues, ahí está una muestra, ¿verdad? Que no creo que esté mintiendo. Porque el que hace eso, luego, luego, luego se sabe. Al verlos uno ya sabe que anda deseándole a todo, ¿no? Entonces, en su experiencia, ¿no ha sido una persona agresiva? ¿Quién? El monstruo. No, pues, ya lo dije, no, ya tanto tiempo que yo anduve... Yo fui el que lo llevé a la banda y nunca me demostró. Todos tenemos errores, pero de ese tamaño no creo que... Claro. ¿De qué haya sido por temas económicos que la mujer esté planeando algo para desprestigiarlo por temas de dinero? La verdad que, pues, cuando alguien ya es famoso y tiene dinero, pues, a veces empieza ese de sacar algo provechoso. O sea, si está ganando mucho dinero, ¿por qué no me daba ganas? Pero, en fin, son cosas familiar. Ok, señor. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias.